estoy trippin, tío no puedo más, no puedo más, lo juro no puedo más, en fin, a ver, a ver vamos a analizar los puntos positivos el primero, si me pillo un Midgardian no tiene con qué, a ver, no se lo puedo quitar con nada igualmente, ¿vale? pero bueno ahora me puedo hacer yo un Midgardian, que ese es el punto positivo y creo que es el único los malos, no me puedo escapar, tiene más secure que yo creo, porque solo me tiene que estunear a no ser que yo ulté, eh, siempre me va a perseguir en cuanto se haga el Fatalis no me lo puedo quitar con nada, ¿me puedo hacer un Midgardian y una gema del Isolation? no me cabe en la bubil, ¿no? no me cabe, tío creo que no me cabe creo que no me cabe sí, con el Midgardian sí he llevado dos de Attack Speed pero con la gema ni de coña me da, tío Spring Root para su Fatalis joder, llevo unos Riffix, tío mi otra opción era pillarme unos Riffix la verdad mmm, pero bueno vale, tenemos muy buen daño ahora luego el Ley vamos a perder, evidentemente a ver, no tiene el Uno niñizando eso es bueno, eh en su ulti inmune al Midgardian no es inmune con nada a no ser que, bueno, solo los de Hyrule me estén trolleando a mí si yo me pillo un Midgardian no se puede cleansear el Slow con nada porque está bugueado vale vamos a hacernos esto vamos a limpiar y voy a decir voy a ver si puedo pillar un poco de Totem ¿sabes? estoy tripping un Forge voy a ver si llego no no llego, no llego, no llego qué asco pensaba que le quitaría más de 200 la verdad pero supongo que no estaba lo suficientemente en lo del Bancroft ah, no, no nueva mecánica de Hyrule es verdad, no está bugueado no está bugueado es verdad, no, tú, cabrón capaz que todavía me meten un me meten un Bancro por aprovechar un bug, ¿sabes? ficha, yo me estoy haciendo un Midgardian contra una Kali y no hay nada de malo otra cosa es que el Midgardian haga cosas que no ponga en la descripción eso ya eso ya no es culpa mía a no ser que ahora mismo aquí ponga no te lo puedes girar con el Lows bueno, no pone nada ojo al daño, ¿eh, papá? hostia, que tengo un horrífico me cago en los muertos uf, bueno, mal bien, 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 bien la de esperar en base para comprar con chongas duro hostia, es verdad se me había olvidado vale, me llevo esto el tío no se entera ni por donde era el aire a ver si me tira el horrífico vale, me asalto que lleva la defensa ya sí horrífico de mierda lo mato ya aquí for sure bien, le estaba baiteando a ver si el tío tiraba la ulti early pero no la ha tirado porque está cuajado vale, vamos a pillar joder no me va a dar tiempo a hacerme todo, tío hostia, no me va a dar tiempo a hacerme ni esto vale, bien vamos a limpiar tranquilitos tío, deja de rascarme la espalda por dios a ver, el pago tiene ulti es bueno forzárselo aquí un forz ¿lo mato? sí vale, bien ehm ah, voy a pillar esto tranquilitos y ya la wave me suda de los huevos la puedo pillar de aquí de hecho voy a hacer las midcams vale vas a pillar lo que más ataque speed me dé vale, un demonic más esto me da 25 esto no me lo voy a hacer evidentemente ataque speed ciclopean y luego si me hago un midgardian combinado con el es que no sé si llego, tío no sé si llego a dos el midgardian me voy a hacer sí o sí en plan siempre me sobra un ítem que me pille un poli un divino lo que sea eh el caso es si me da para la gema o no de momento no me la voy a comprar o sea no me la planteo comprármela es el ítem más dispensable pero eh quiero quiero ver si el tío sabe fatalis o no primero ¿sabes? porque si sabe fatalis sí que lo necesito la gema for sure porque no sé yo si es suficiente el el midgardian para quitarme una califatalis bien vamos a crearle presión a esto enviarnos el demonica ahora esto lo aseguro yo for sure a ver si el tío salta vale bueno no quería no quería ultear vale a ver si le gasto los riffing no a ver si le gasto la ulti aunque sea no tampoco bueno a ver yo creo que le puedo tirar bastante torre aquí que putada no tener el demonica ahí eh ciclopea indispensable también vale 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 bien play de mierda no me voy a tirar ni el 2 no me voy a gastar ni mi ulti ya viene perfecto la wave aquí joder la verdad es que me ha salido bien esta play me va a datear ahí muy bien He tirado Free Fenix Vamos a pillar el Ciclopeng al 2 Esto supo que sea un Fatali ya Así que Lo dicho Me hacen 1000 camps Hay que saber si me puedo farnear un poquillo Estos son, ¿qué? 1300 Vale A ver Tiempo hay, yo creo que sí A ver, espérate, no, voy a mejorarme esto primero El Rey del Bait, la verdad que sí, tío El Pavo se ha colado, que flipas Creo que lo puedo matar así igualmente Con el daño de los... El fuego Perdona ¿Que se ha rayado ya o qué? Ha dicho, estipende contra una chonga Con Kali A básicos Y me he chinado o qué A la puta paliza, en verdad Eh, mierda Se me acaba el blue Vale, me voy andando ya, ¿no? Voy a blinquear por si acá Voy a ver si lo puedo baitar dentro del No voy a tirar el 2 para su 3 Voy a tirarle aquí en la torre Vale Supongo que no tendría ulti o algo Kali Trance es normal Hombre Creo que el Equinox es la clave Que dice Forest Bueno, este tío está ya medio... Obcecado Dice, no me voy a ir de esta partida sin matarlo Pero bueno Supongo que ya ganar hemos ganado Ah, mira, se ha pillado el Equinox ahora Se ha ganado un Fatalis Vale Bueno, estamos en 2 con 8 Así que en todo caso Sí que nos daría por si se nos complica Que lo dudo Para la Gema y el Midgardian No me hace ni el Midgardian, tío De betas Es de betas Es de betas Es de betas Es de betas total Es lo de maná cuando te dos digas Sí, pero me tiene que pegar algo, ¿no? Thorn Vale, bien Vale, pues la acabamos de ganar una Kali con Chonga en 10 minutos Mira ese ataque en pipa, va Vale, bien, 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 bien En fin Tachamos a la China ¿No?